Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar al mundo todo Y más, sí, mil sueños más Viví a mi modo Dolor no conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más, sí, mucho más Viví a mi modo Ese fui yo Que arremetí Y hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Más no guardé Tiempos amargos Jamás Jamás Me arrepentí Si amando Dí Todos mis sueños Lloré Y si reí O a mi manera ¿Qué pueden decir? O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada dejé Sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Será Pueblo Si no Si no O Gracias por ver el video.